Hola amigos, ¿cómo están? Estamos hoy día aquí que venimos a hacer el cambio de aceite al carro. Estamos aquí en Spring Hill, entonces no he hecho poco, no he hecho mejor dicho videos, vlogs, pero aquí tenemos uno a ver qué es lo que estamos haciendo hoy día. Voy a buscar un cafecito porque realmente se me antoja el café. Así que vamos a chicar. Esto es un car wash. Hola amigos, aquí está el cafecito. Como ustedes ven, hacía falta ya. Una pregunta para ustedes, ¿cuántos de ustedes están haciendo contenido pero están utilizando su smartphone, su celular? Yo sé que muchos de nosotros pues no tenemos esas cámaras que nosotros nos gustaría tener para estar filmando video o más contenido, pero solamente tenemos el celular. Ahorita estoy grabando con el Pixel 2 XL, que todavía es un teléfono que tiene una cámara bien, bien bacana, bien buena. Así que denme saber cuántos de ustedes están filmando con su celular, haciendo vlogs, haciendo contenidos aquí en esta plataforma de YouTube. Porque voy a estar haciendo mis vlogs para este canal, utilizando solamente mi smartphone. Y ya sé que vamos a seguir grabando con su celular. Y ya están listo. Todavía está en la espera del carro. Ahorita estoy aquí en Spring Hills, casi esquina con Brooksville, Florida. Así que saluditos. este es el lugar donde estoy haciendo el carro para cambiar el aceite para mantenerlo y siempre nos lleve del punto a al punto b sin ningún problema solamente quería hacer este vídeo rapidito para que vean de que vamos a estar más activo haciendo este fin de semana hay muchas cosas que hacer y también feliz día de los padres para todos los padres o las personas que están haciendo también el papel de papá felicidades y especialmente un saludo y unas felicitaciones para mi padre allá en méxico saludos a todos ustedes como siempre aquí víctor cada vez suscríbete para más blogs porque voy a tratar de traerle más blogs aquí en este canal ya que estado un poquito ausente pero sí voy a tratar lo posible de traerle lo que está pasando aquí alrededor de donde yo vivo en spring hill en hernano county si voy a algún festival o algún evento también voy a tratar de hacer un par de blogs para todos ustedes también utilizando mi smartphone es muy importante de que solamente para que veas de que si se puede hacer luego lo vamos a hacer un poquito con más rico micrófono y un par de de holders de try para para que así se pueda ver mucho mejor pues déjeme saber qué tal le pareció a lo más importante es ser creativo de todos modos como siempre aquí víctor cada veo temb ranging enojada le pareció a países해도 un balance de tarjeta